...que busca hacer la sensación en el campeonato frente a Unión Minas, que no es ni la sombra de lo que fue en temporadas anteriores. El primer gol, Gilles Rivas, llegó muy temprano, en el minuto 12... Jaime, ¿debe ser el primer gol del campeonato? Sí, era el primer gol del campeonato. Al arquero suplente, además, ya que en ese momento José Díaz había tenido que ser su fútbol... En fin, le hemos visto mejores partidos a Güero. Mucho en Agustín, ¿no? Así es. Y este fue un golazo, ¿verdad? El del Mágico González lo había adelantado a Güero y la coloca. Al minuto 16, y ya Municipal ganaba 2 a 0, la alegría total. Otro magnífico marco de espectadores en el Municipal de Chorrillos. Justo, le falta aún acoplarse a algunos integrantes de este Municipal. Pero yo creo que el resultado va a servir. Va a servirle, por ejemplo, a jugadores como Canco Rodríguez, que hoy estuvo haciéndolo bien, pero que por momentos se le notaba un poco apagado. Que yo creo que definitivamente va a tener que mejorar, Canco. Este es el gol de Sergio Garra, era el 3 a 0, y llegaba en el minuto 41 de la primera etapa. La Paría Municipal ganaba 3 a 0. Hubo varios expulsados en ese encuentro. Saldría Max Chojeda. Saldría también expulsado González, que va a anotar la cuarta conquista para el Deportivo Municipal. Así. Y el equipo del año pasado no quedó nadie. Nadie, nadie. Salvo Omar Reynoso. Y de inmediato nada más la respuesta. Vika, que nos gustó hoy día, sirviendo a Tempone, para que al minuto y medio, se pusiera el 1 a 1. Increíble todavía. César Rosales había sido el jugador que desperdiciaría esta situación de gol. A los 31 minutos van a ir a esta jugada. Tempone, Uyus, el centro hacia... Para la presencia del argentino Daniel Leonardo Selenso. Y Uyus en esa jugada, ¿no? Sí, bastante. Ha mejorado, indudablemente fue su actuación con respecto a las primeras fechas. ¿Lo mejor de la cancha, Uyus? Lo mejor de la cancha, Juan Alexis Uyus. Y este es el segundo tanto en Municipal, una obra de arte a cargo del brasileño Vika. Vika. A los 35 minutos del segundo tiempo, en apenas 5 minutos, Municipal tuvo la gran virtud de definir un partido. Un partido que en realidad no había sido del agrado de los numerosos espectadores que acudieron ayer a Chorrillo. Muy buena cantidad de espectadores. Después va a venir una... Con algunas actuaciones interesantes. En líneas generales me gustaron los dos arqueros. Aunque hubo alguna complicación con Flores en el gol de Arán, atajada de Juan Flores, que estaba cumpliendo. Un excelente partido hasta esta jugada. Una jugada fatal, ¿no? El tiro de esquina es de Tempone. A mí parece que se le mete al arquero, sí. Una duda, ¿no? Flores intentó ir por la pelota. También salió Barro. Apareciendo Miranda en la puerta. Gran trabajo de Uyus. Me gustó mucho de Uyus en el Municipal jugando por el sector izquierdo. Y esta es una nueva aparición de Vica para convertir. El gol que vimos hace un instante, ya que hablamos de Comingen por el gol que anotó. Yo te diré, a mí el que me gustó mucho ayer fue Pacheco. El otro delantero de Medgarro. Un trabajo realmente notable. No tuvo la felicidad de gol, pero... Este es un excelente gol de Vica. A los 15 del segundo tiempo. El mejor de los 3, sí. Se sacó Olivares. Olivares había tenido un error garrafal en el primer gol. En el primer tanto, sí. O tuvo muchos serios problemas para contener a Vica a lo largo del partido. Estoy inspirado. Este debe haber sido el mejor partido de Vica que yo lo recuerdo en Perú. Fue fácil. Pero reaccionó Municipal y consiguió voltear un partido realmente muy bueno. Acá va el centro, ojo. Cabezazo. Pero qué manera para ver la cabeza. Una posición extraña, dificilísima. Fíjese cómo se contornea en el aire el brasilero Vica. Mira. Qué extraño, ¿no? Y qué bien anda Vica, ¿no? Porque le está respondiendo con goles la confianza que se ha depositado en este jugador brasileño. Es realmente extraña la jugada. Es más raro que verte ahí pagando una cuenta en... Acá se va otra vez Municipal. Depende de dónde. No, lógico. Es una broma. No piensen que Mr. Fleishman no es donde pierda el rango. No es tan Aguirre. No, no, no. Sí invito, sí invito. Me conza. Acá insiste la gente de Municipal. El despertó no sé cómo, por amor propio, indiscutiblemente, y te impone y le pega así. Qué belleza. Qué belleza, hermano. Eso tiene que ir a un museo. Pintadito a un museo. Un golazo, les dije. Ojo con los goles del... Cuidado con los goles del Municipal. Y acá van a ver otra vez. La para, observa. La toca. Chao. Como que le agrandó el arco, ¿no? Muy buena técnica para definir ahí. Sí, Miranda, en esta acción que estamos viendo, logra desviar el remate. Muy buena técnica de Tempone. Y ya en el segundo tiempo, el partido era 2 a 2. Y Tempone le pega de lejísimo. Pero le pega muy bien, estupendo el remate del volante de Municipal. Y el 3 a 2 que nadie lo podía creer realmente en Talara. Disculpa, Edi, pero es una barbaridad el remate. Es un misil el que... Pero qué visión la de Tempone. Porque él no la toca, señor. Viene la pelota, gira. El equipo municipal fue bastante pobre. Realmente ofreció muchas concesiones a la gente de la mitad de la cancha y la gente de la delantera del equipo cusqueño. Y aquí estamos viendo justamente el tanto del descuento del Deportivo Municipal por obra del brasileño Vica. Parecía que con este gol se levantaba Municipal y que por allí podía encontrar el gol de empate. Sin embargo, el buen trabajo defensivo que hoy ejerció Cienciano, que no solamente fue un equipo que luego de tener la ventaja... Estaba con un hombre menos, atacaba Municipal con todo. Este rechazo corto realmente de Ibañez. Aquí va justamente el quiebre y el remate de Lobera para notar el tanto del empate. Qué golazo. Un golazo. Y festeja... Resulta inexplicable que el técnico Biasuto utiliza a dos hombres Lobera y el mencionado Guzmán... ¡Ole del Muni! Lo del Muni es increíble, ¿no? Lo del Muni es increíble. ¿Qué agaya de los muchachos? Miren ustedes, viene el centro. La cancha es un lorazal. Miren cómo está la cancha. Tunes en las cuales no se puede practicar el fútbol y no debería convalidarse un partido oficial en este tipo de cancha, ¿no? No tiene las condiciones adecuadas. Así como un balón tiene que tener el peso adecuado que manda la FIFA cuando vemos el gol. Mira cómo se queda el defensa. Sale el portero. Y el defensa se queda ahí. Se resbala y se queda. No le sale a la marca. Y nadie cubre el arco. Nadie cubre el arco. Un error mortal a lo Rafael. Me refería al campo de... Jorge Torres, que ambos hicieron a los 26 del primer tiempo. Tras esta sanción, Vica convertirá el primero por la vía del penal. Ahí está. Nada puede hacer Villalobos para contener el fortísimo remate del centro atacante del Deportivo Municipal. Este es Tepón intentando el centro desde la izquierda. Y el golpe de cabeza es de Pajuelo. Buen partido de Pajuelo. Hombre de la defensa de Municipal que aquí se sumó al ataque para con golpe de cabeza a los 45. Poner el segundo con el cual Municipal se iría cómodamente al descanso. La goleada se va a completar en los 15 minutos finales. A los 30 del complemento se va a producir el tercer gol de Municipal. El centro de izquierda de Ubius. Y en cámara lenta Vica convierte el tercero. Aquí se hay complicidad total de Villalobos. El arquero Chimbotano. Y luego vendrían los goles de Gustavo Tempone para cerrar esta tarde Edil. Había tenido un gran partido en el medio campo. Tempone se despediría haciendo goles. Realmente increíble. 37 minutos del segundo tiempo. Ahí está. Se llamó a una eternidad para atinar al salto Villalobos. De los 40 del segundo tiempo otra vez Tempone. Teórico triunfo del Deportivo Municipal. Que todavía se daría de lujo después de esta falta de atajar un penal. El lujo se lo daría Miguel Miranda que seguramente será titular en la próxima Copa América. Es verdad que se lo remató. Espaldando que hablar. Buen partido del Múnich que logró el empate en el norte. Gol de Alexis Urius. En el primer tiempo ponía en ventaja a los de la comuna. Juego Canco Rodríguez. Está bien Canco. Buen partido. Entonces la otra también debió ser lógico. Tempone va a enviar el centro. E Ibarra solo falla en la defensa. Esporting Cristal lo dejó muy suelto el delantero argentino. Mira lo que hizo Valerio hoy. ¿Viste? ¿Viste? Empezó a contar. Uno, dos, tres, cuatro postezazos tengo. Mira, mira. Tiene un cabezazo. Se voltea. Ojalá esté. De repente estoy mal yo. Pero ese penal es tan grande como el estadio. No sé. Y acá viene un contragolpe. La pelota va por la derecha. Guzmán la toca en Callejón. Ibarra. ¿Y usted qué dice? Tuvo que anular y marcó gol. Se queda sorprendido de defensa. Sí, la verdad que sí. Es que no puede ser que pase a Guzmán. Este chico sí que tiene gran visión del juego. Pero está adelantado notoriamente ahí. Es una escanda importantísima el conjunto. Miren esto. Miren esto. Miren, 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 miren. Adentro. Con bola y todo. Un golazo. Un golazo. Notable lo de Canco Rodríguez. Notable. Ahí lo vio. Prácticamente desde la mitad de la cancha, ¿no? Los colgó al arquero. Y consiguió el segundo gol. Pero ahí la quiso agarrar el arquero. Sí, lo vi un poco salió al arquero del gol. Y creo que le pegué con fuerza. Contento por el gol y por el resultado, ¿no? Torino encuentra también algunas posibilidades de gol. El que va a convertir en la primera instancia es Manuel Lear. Un zaguero que fue a cabecear y que encontró la pelota muy bien para poner el uno a cinco. Todo caso que bien que tenga tanta experiencia nuestro arquero de selección, ¿no? Claro que no sirve. Y hay que alabar lo bien que estuvo ya mirante en eso, en la confianza que le dio a sus jugadores. Pero ese conflicto viene desde Ford y en Cristal, creo. Municipal. Ojo está jugada. Y el municipal también. Ojo está jugada. Acá se va a Guzmán. Va por detrás de la jugada, te impone. Jala marcas. Jala marcas, abre cancha. Sí, Guzmán. Le pega. Miren eso. Un gol de pintura. Creo que debe estar entre los mejores si no es el mejor gol. ¿Quién ha elegido? Gerardo, ah, no. Un golazo. Un golazo. Creo que la mejor jugada del partido, ¿no? Muy bueno lo del chico Guzmán por su atrevimiento, por su forma de encarar, por su desfachatez para sacarse marcas. Viste, te va muy bien. Y va a alejar. No se concretaron. Es el cambio municipal que en el último minuto del primer tiempo va a lograr el primer tanto a través de este tiro libre de Gustavo Tempone que va a vencer la resistencia de Dionisio Gil. Terminó el mejor mediocardio Juan Francisco Guzmán. Un poco público en ese momento en las tribunas. Luego llegaría para el partido de fondo. Y finalmente va a llegar este tanto anotado a través de Sergio Ibarra, que tuvo alguna otra posibilidad, pero que no pudo concretar acá. Sí, cuando la tenía. ¡Cuidado Juan, Juan, Juan! Municipal de Roto Alves 2 a 0. Martín Chan estuvo ahí, pero se ha quedado totalmente afónico. No sé por qué. ¿Inche Muni, Martín? No sé, pero no tiene voz, así que no nos puede... En fin. Amaneció así, ¿no? Hemos visto el gol de Canco Rodríguez. A los 12 minutos fue el gol de Canco. Se va a Brasil Martín Chan con Universitario de Deportes. Y Juan Guzmán sería autor del segundo gole municipal a los 33. Los dos goles del Muni sobre la primera mitad. Y definitivamente José Galvez ya se despidió del campeonato descentralizado. Galvez tuvo grandes ocasiones. Bueno, los números hablan de la posibilidad de dar un milagro con el Galvez, ¿ah? Pero sería un milagro, es espectacular. Pero tiene que esperar que todos pierdan y ganar sus partidos. Tendría que esperar que todos pierdan y ganar sus dos partidos para empatar y jugar con Vivo. Exacto, con Vivo o con Fisquero, ¿no? Bueno, yo no me complico tanto. Creo que Galvez ya va a jugar. Sí, bueno. Aquí es el gol de Guzmán, un jugador que semana a semana... Está cada vez mejor, ¿no? Está cada vez mejor, eso.